Y aquí está, ya llegó, el estilo que cautiva los corazoncitos Es melodía juvenil, estilo diferente Yo te quise de verdad, yo te quise de verdad Pero no podré negar, pero no podré negar Virindá No supiste valorar este amor tan sincero Este amor tan sincero Virindá No supiste valorar este amor sincero que te di Ay, Cholito Yo te quise de verdad, yo te quise de verdad Pero no podré negar, pero no podré negar Virindá No supiste valorar este amor tan sincero Este amor tan sincero Virindá Y nos vamos al nororiente peruano La familia Rivera Nalangui Con cariño No supiste valorar este amor tan sincero Este amor tan sincero Virindá Virindá No supiste valorar este amor tan sincero Este amor tan sincero Virindá Y con Arlet Producciones ¡Ombeisertruz! No supiste valorar este amor tan sincero Sentimiento ¡Ombeisertruz! ¡Ombeisertruz! Gracias por ver el video.